En los últimos días el youtuber e influencer spray en anglos sobre diversos temas muy interesantes y polémicos Uno de los más recientes clips del youtuber fue este cuando opinó sobre una élite que hay entre youtubers grandes Sé que no están acostumbrados a que la gente opine porque en Twitch hay una mafia literalmente que si opinás después le caes mal a la gente Literalmente, nadie quiere opinar de nada porque al opinar vos haces que le caigas mal a la gente básicamente Yo quiero opinar, yo siempre opiné, no es algo nuevo, yo opino cuando estoy en una serie y cuando no lo estoy Hay gente que se lo toma mal a las opiniones, hay gente que se la toma tan a mal que te dice Ah bueno, hacé tus cosas entonces Entre creadores, por lo menos los que son de mi círculo de amistad, nos ayudamos mucho O sea, por lo menos los creadores que estamos en mi círculo, no todos los de Twitch porque no soy amigo de todos los de Twitch Pero por lo menos los creadores que estamos en mi círculo casi siempre nos ayudamos entre nosotros Y como nos gusta ayudarnos entre nosotros es algo tan natural que me sale capaz de ver qué le pasó para intentar ayudarlo O para darle un consejo boludo Que algunas veces los consejos les chupan una pija, la mayoría de las veces La mayoría de las veces les da un consejo que les chupa una verga La élite argentina, no existe la élite, no existe ni la élite ni la élite argentina No existe la élite, lo que existe son otras cosas Que no es una élite como ustedes lo creen Es como... No existe una élite pero existe... No sé cómo explicarlo boludo Lo que existe Existen ambientes más que nada Existen ambientes boludo en Twitch, no existe la élite No existe eso, pero existen ambientes Existen ambientes muy de un lado Y ambientes muy del otro No existen rangos, no existen nada Tipo existen ambientes los cuales son una mierda Existen ambientes en los cuales es todo muy divertido Muy épico, muy lindo La pasás muy bien, ¿me entiendes? Y entre esos sectores Entre esos sectores Hay gente dando vuelta, ¿me entiendes? Entonces alguna vez te encuentras con la gente en la que está en la mitad Con la gente que está muy de este lado Con la gente que está muy de este lado, ¿me entiendes? Se divide así Es como una línea Una línea Y están los que son muy mala onda Y los que son muy buena onda Después de esto, el youtuber fue muy funado por parte de la comunidad También se rumorea que por hablar de ese tema No fue invitado al evento de Minecraft De esto también opino el youtuber Como dije, solo son rumores Y no es algo que nadie confirma ¿Te invitaron a Minecraft Extremo? No, no me invitaron a Minecraft Extremo Porque vi que supuestamente va a ser Sin pros Esta temporada Y que después van a ser otro O sea, yo cuando vi que Auron había dicho Tipo lo de que Iban a hacer Algo para dividir a los pros Y a los noobs Pensé que no se iban a hacer En el mismo tiempo O sea O nos iban a meter rangos Tipo rango pro A alguno Y rango Tranqui A otro Que se yo Algo así O sea Y entonces Tipo los que tenían rango tryhard Podían pelear entre ellos Y lo que no Pensé que iba a ser algo así Tipo No pensé que iban a realmente separar Porque realmente separar Yo creo que es muy troll Por el simple hecho que Yo creo que lo más divertido era No sé Tryhardearla con tus compañeros Que no sabían jugar Capaz que no sé Misa No sabía jugar una chota Lo venían a atacar a Misa Y yo lo salía a defender Cosas así ¿Me entendés? Tipo Yo creo que el hecho de hacer un server 100% de pro Es muy troll Porque le saca la gracia Tipo andar boludeando Y todas esas cosas Tipo A mí lo que más me gustaba hacer En el server era boludear Tipo Porque Realmente no hacía nada de pro O sea Lo único que hacía de pro Era matar a alguien Y cuando mataba a alguien Se me quejaban todos Entonces Nomás le sacaba una vida a cada uno Y listo ¿Me entendés? Ni siquiera como que iba a eliminar a alguien Entonces tipo Lo que más hacía era boludear Que hice vento Hice boludece Pero bueno Es el server de Auron Así que él Tipo Él decide cómo hacerlo Para mí Se podría haber Hecho de una manera mejor Que no sea excluir A la gente Realmente Pues como medio Nos están excluyendo Y después armando un server Aparte De la gente Que van a invitar ahora Tipo Yo creo que lo divertido Es justamente jugar todos juntos No tipo Dividirnos Es como Dividirnos Yo creo que es realmente al pedo Tipo Yo creo que No sé A mí lo que me gusta más De jugar al juego Es jugar con No sé El Mariana Con Quackity Con el Rubius No me chupa un huevo Jugar contra Shadone Contra Shadone Puedo jugar en cualquier server De PvP Tipo No es como que Lo que más Épico es para mí Es tipo Jugar contra Shadone ¿Me entendés? Lo más probable Y capaz Hasta armemos un server De algo así Más parecido Tipo De esa onda de supervivencia Y como fue más o menos De lo primero Nosotros Así tipo Nada Podemos jugar entre todos Que tipo Nada Yo creo que tipo Todos queremos jugar entre nosotros Y Nos chupan huevo Y quién es el mejor Quién es el peor Realmente lo que queremos hacer Es jugar entre nosotros Y a la mierda O sea Es lo divertido Todos la pasamos bien así Realmente ¿Robarle la idea? No No le robamos la idea a nadie Los servers de supervivencia Existen de hace años Boludo O sea Dentro de todo Boludo El tema es que El tema es que Bueno Si te excluyen de un server Obviamente Vos vas a querer hacer el tuyo Boludo Tipo A ver Ya sé que después Voy a hacer una serie para pros Pero yo no quiero jugar Contra pros Yo quiero jugar contra pros Contra normal Y contra personas que recién se cargaron el juego Quiero jugar contra todos Me chupa una pija Jugar solo contra pros Tipo Para jugar solo contra pros Juego En un server de PvP ¿Me entendés? Me chupa la verga O sea Realmente Lo divertido de la serie Es jugar con la gente Es jugar con la gente Y jugar con tus amigos Y boludear con tus amigos Chupa la pija ¿Me entendés lo otro? Es lo más divertido En desafío también Boludeábamos una banda Si se ponen a pensar Tipo Lo que menos hacíamos Era Competir entre nosotros De quien era el mejor Realmente Lo que hacíamos Era más boludear Y estar tipo En equipo El tema es que Bueno También yo Tengo muchos amigos De que suelen ser buenos En el juego Y también Tipo Nada Tipo Es complicado Ponerle Hacer cosas con mis amigos Competitivas Y equilibrar las cosas Pero bueno Si no lo hacemos competitivo Y lo hacemos más Para romper las bolas Sale un server ahí De Chile A la mierda Desafío sale recién El año que viene O sea Lo que estábamos pensando Capaz Era Armar algo Entre nosotros Entre tipo Todos Eh Eh Para jugar Boludear Algún server Así como De supervivencia Alguna boludez Un eternos Un eternos Para boludear Pero no sabemos Si lo vamos a hacer Realmente No chupo De haters de mierda Eh Ayer Opiné Eh Opiné de algo Opiné de algo Re tranga Opiné de algo Re tranga Estaba ahí Eh Me preguntaron Algo de minecraft extremo Y respondí Tipo No La verdad que Tipo No nos van a invitar Porque se pararon los pros Esto y lo otro Opinión 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 Sé que hay muchos fandoms Que no están acostumbrados A que streamer grande Opinen De 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 sus cosas Y no me refiero a mí Tipo No me refiero a mí Pero Eh Sé que hay mucha gente Que no opina en Twitch Porque tienen Miedo A que después Pasen estas cosas O sea Se ahorran El cansancio mental Que generan Esas personas Por una simple opinión Yo opino Digo Escuchen Mirá Capaz Podría Hubiera estado Bueno hacer esto Aunque total La decisión Final de ello Y estaba perfecto Y se lo tomaron Re mal Boludo Tiré una opinión Ayer re tranca Ni siquiera Es como que la tiré Y no merecía opinar Merezco opinar Como cualquier persona Y más Si participé En la anterior edición Man O sea Me dicen Que no opine Que opine de sus cosas Amigo Literalmente Fui La perspectiva Una de las perspectivas Más vistas De la primera edición Y obviamente Eh La gente Espera mi opinión Boludo Amigo Literalmente Las opiniones Son Cosas Que ayudan a mejorar Si querés Nos quedamos En la burbuja Que siempre Estuvimos De siempre Las mismas cosas Después la gente Se queja Ah Todas las series Son iguales Ah Todo lo mismo Y si amigo Si nadie quiere opinar Porque apenas opinas Salen todos A criticarte Boludo Son opiniones Man Si las cosas Si quieren que realmente Las cosas sean diferentes Acepten opiniones Acepten O sea Las opiniones Hacen que las personas Que mejoren No podés quedarte siempre Con los mismos Puntos de vista De las mismas personas Siempre Boludo Por haber opinado No entiendo Por qué se enojan Realmente Y que capaz No sé Ponían muchos ejemplos Auronplay no se enoja Cuando Auronplay no opina Cuando no lo invitan a una serie Está bien boludo Él no opina Yo si opino boludo Soy otra persona Entiendan que Las personas son diferentes También hermano Yo soy otra persona Y yo opino De las cosas Porque No me cabe una Y a mi me gusta opinar Y listo No opiné en ningún momento De una manera Agresiva Ni tirando hate Ni nada Y siempre aclaré De que es su serie Y él puede hacer lo que quiera No me lo tomé Ni a personal Ni nada Por el estilo Y nada Y punto final ¿Me entendés? Y ya está No entiendo Por qué llegaron Al punto De hacerme ayer Tendencia Con 30 mil tweets Hablando del tema Amigo Literalmente Innecesario De parte de la gente Que me sigue a mi No hace falta Que respondan No hace falta Que respondan Absolutamente nada No hace falta Que respondan Absolutamente nada Y la de la parte De las otras comunidades De mangres De extremo Di mi opinión Porque fui un participante De la primera temporada Y fui una perspectiva Muy vista No sé si se acuerdan Todo lo que Provocó Mi perspectiva Que bueno Esa debe ser Una de las razones Por las cuales En esta edición No se hace tan pros Porque Maté a una persona Y se armó quilombo Maté a otra persona Y se armó quilombo En una serie Que se trataba De matar gente ¿Y por qué se armaba quilombo? Por ustedes Así que No entiendo Por qué Ahora se enojan Por una opinión Una cosa más Que ha opinado Espremes Sobre los S-Glan Para los que no saben Qué es Técnicamente Es un evento Tipo los Oscar Donde les dan Algunos premios A diversos youtubers Por algunas categorías Dombardo Porque Grefg No le gustó La votación De los MVP De la King League Pero Grefg Chupame las pelotas ¿No te gustó La votación De la King League De los MVP? Bueno Comete la verga Y cerra el orto Ya está Boludo Dejen de hacer quilombo Cualquier bolude De ahorrate los quilombos Que cuando salgan Los delan Grefg Preparate Para todos los quilombos Que se te van a armar Ey ¿Vieron el tweet Que le puse a Grefg? Para mí está bien Mi tweet O sea Realmente Lo que dije yo Es La aposta O sea Si son los premios De Grefg Que decía Grefg Los ganadores Y aunque ustedes Digan ahora Ustedes digan No es premio Pero van a ganar Los amigos de Grefg O van a ganar Los que quiera Grefg Y bueno Que ganen O sea Que ganen Y ustedes se van a quejar Y a la mierda O sea ¿Cuál es el problema? Prefiero Que esté Grefg Dando la cara Por su evento Antes que Grefg diga No es que existen Unos jurados secretos Que nunca van a saber Quienes son Porque la verdad No tengo ganas De decirlo Y claro Grefg De limpiar la mano Ahí Pero yo prefiero Que alguien se haga cargo Y prefiero que alguien Se haga cargo Así Esa persona De su opinión Después ¿Me entiendes? Porque si no No queda la opinión De nadie O sea Realmente queda en la nada O sea Gané yo Streamer revelación ¿Por qué gané Streamer revelación? ¿Me entiendes? ¿Por qué no lo ganó Rivers? ¿Por qué no lo ganó Quackity? Nadie te dice nada O sea Ganaste por voto de la comunidad Y porque lo jueces Y que me chupa la pija Yo quiero saber Por qué lo gané Que me lo expliquen ¿Me entiendes? Igual siempre se van a quejar Obvio Obvio que siempre se van a quejar Pero ¿Qué es preferible? ¿Que se quejen Con alguien Que de la nada Fue jurado Porque sí O Con el creador del evento ¿Me entiendes? Que tiene más sentido Que se quejen con el creador del evento Pero bueno Lo único que tengo para decir es Que es muy poco común Ver a Spren Opinar sobre diversos temas En tan poco tiempo Pero bueno Hay muchas personas Que lo andan funando Diciendo Que es un llorón Y muchas cosas más Ustedes por favor Déjenme en los comentarios ¿Qué piensan sobre todo esto mi gente? Población para todos los bailadores Con eso la que dice 1, 2, 3, 4 Eso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4